Hola, soy Michael Melero y os voy a explicar las partes de una moto de freestyle. Bueno, las motos de freestyle en realidad son motos de motocross, lo único que nosotros le hacemos es unos pequeños ajustes para ponernos a nuestro gusto y realizar algunos saltos mejor. Estas maletas son las lever flip que son para algunos trucos de backflip para cuando realizamos el giro y nos descolgamos el cuerpo, tenemos el punto este de apoyo y con esto conseguimos volver otra vez a la moto. Luego algunos pilotos nos ponemos lija aquí para cuando ponemos aquí las botas que agarran un poco mejor y no sé, los agujeros, súper importantes para poder agarrarnos en las combinaciones de zigrap y luego el amortiguador de dirección para tener la estabilidad en el aire en algunos saltos. Bueno, yo uso el gancho este en el pie para combinaciones de backflip, algunas combinaciones de backflip cuando suelto las manos o algunas otras, pues tener el pie ahí agarrado para no desplazar, no volar para abajo. Para abajo. Para abajo. Por lo demás, motos de serie, las suspensiones cada uno nos las ponemos a nuestro gusto, un poco más duras y nada, así son las motos de freestyling. ¡Gracias!